En junio del 2014, una cara bonita irrumpe en el panorama político-socialista, lo que para muchos era un completo desconocido de 1,90, en apenas semanas se había convertido en el líder de la oposición. Desde El Despertador hemos rebuscado en su biografía y hemos encontrado algunos interrogantes que todavía a día de hoy siguen sin respuesta. Si realizamos un recorrido por el pasado político de Pedro Sánchez, encontramos varios capítulos muy polémicos. En su rápido ascenso a la cúpula del PSOE, el azar le llevó a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid tras ir en una discreta posición en la lista. Algo parecido le sucedió en 2009 cuando Solves abandonó su escaño por Madrid siendo Sánchez el siguiente en la lista. Situación que también se repitió en 2013, cuando Cristina Narbona dejó su escaño en el Congreso de los Diputados. Yo no tengo nada que esconder. ¿Cómo voy a esconder algo que es público? Y es que los concejales del Ayuntamiento de Madrid formábamos parte de manera automática del Consejo de la Asamblea General de Caja Madrid. Pedro Sánchez no es del todo sincero. Si bien es cierto que Sánchez era miembro de la Asamblea de Caja Madrid, su pertenencia no significaba que automáticamente se convirtiera en consejero de Bankia. Es que como concejal de la oposición, toda la corporación del Ayuntamiento de Madrid estaba representada en la Asamblea de la Caja. La ejecutiva regional del Partido Socialista de Madrid es la encargada de elegir quién ocupa un puesto en el Consejo de Administración de Bankia. De hecho, hubo diles que no quisieron entrar en dicha asamblea, como es el caso de David Lucas, alcalde de la madrileña Ciudad de Móstoles. Los huecos solían rellenarse con secretarías generales de agrupaciones y hombres afines al partido. Yo no cobré un céntimo de euro de la Asamblea de Caja Madrid. Como destapó el diario El Mundo, los consejeros recibieron una cámara, un ordenador o un móvil de regalo por cada reunión. Durante el último año de Caja Madrid se llegaron a pagar casi un millón de euros solo en dietas, llegando a la desorbitada cifra de 1.280 regalos. Yo soy un político transparente, con los bolsillos de cristal. Tampoco es muy habitual que un ciudadano corriente le trabaje en su hipoteca 168 euros por pertenecer a la Asamblea de Madrid. Beneficio que fue aprovechado por Sánchez en el año 2000 al contratar su hipoteca a través de Bankia. No tomé parte de ninguna decisión política que ahora mismo está siendo investigada. Como evidencia en las actas de la Asamblea de Caja Madrid, Sánchez estuvo presente cuando se aprobó la mayor emisión de preferentes de la época ablesa. Sobre todo al servicio de la gente. Yo me voy a coaligar con aquellos que sufren, no con quienes provocan el sufrimiento. Es decir, no soy un político profesional. Si me apuras, soy más un profesional metido a política. Yo he sufrido el paro. He sido trabajador autónomo. Soy profesor universitario, aunque desgraciadamente les voy a tener que dejarlo. Si llego a la presidencia del gobierno, voy a ser el primer presidente del gobierno que ha echado currículums a las empresas y no le han respondido. El candidato del PSOE se define como un humilde ciudadano que ha sufrido el paro y la precariedad. Pero bajo esta fachada televisiva se esconde una vida y un currículum que poco o nada tiene que ver con la de un humilde ciudadano. Pedro Sánchez cunró un máster de liderazgo público que actualmente cuesta alrededor de 75.000 euros. Una titulación nada humilde que abre muchas puertas, entre ellas la de la universidad privada Camilo José Cera, donde ha sido profesor los últimos ocho años. Una universidad privada cuyo precio esciende a los 25.000 euros por cursar una carrera.